Bienvenidos a una función más de lucha libre, pero ahora en la arena coliseo de las calles de Perú 77. Escuchemos al señor Gaitán. Tierra, viento y fuego. Y como capitán de su bando, con camino a la fama, el U.S. 5. En ventina contraria, tres técnicos espectaculares de rapidez increíble. Ellos son el gran simpatial de la visión, Lemus. ¡Hombra Poblana! Y como capitán de su bando, el extraordinario Impacto. El anuncio es truendoso que llena el recinto de la arena coliseo. El Impacto se llama Ismael Reyes y perdió su caballera frente a Emilio Charles Jr. Ismael Reyes es hijo de Raúl Reyes. Emilio Charles, hijo de Emilio Charles. Hijo del Santo, el Santo. Blue Demon, hijo también. Hijo de Black Shadow, también. Y muchos juniors están ahora en la palestra. ¿Cuándo? Si Dios nos permite la vida, veremos al nieto del Santo. Al nieto de Black Shadow. Increíble campeón, ¿eh? Y el nieto de Yannis a lo mejor también, ¿no? ¿Eso? Sí. Pues que con 15 años o con 12 los muchachos de ahora, pues vienen nuevas generaciones también. Bueno, realmente a mí me dicen abuelo. Me siento muy orgulloso porque a Cuauhtémoc también le decimos el abuelo joven. Y si me equiparan con él, pues qué bueno. Que no me digan abuelito, por favor. El león chino. Tierra, viento y fuego. ¿Qué nombres escogen los enmascarados para hacerse lucir? Este muchacho tiene una gran categoría Ismael Reyes. Tiene vergüenza de haber perdido su cabellera porque el lunes pasado fuimos a la fiesta de la coronación de la Reina de la Lucha Libre Mexicana y no quería bailar con nadie. Llevaba una máscara y todos sabíamos que era él. No quería bailar, se escondió e iba a recibir su trofeo. Su papá se enojó. Cuando recibió su trofeo Ray Reyes por ser uno de los grandes empresarios, todos los luchadores le gritaron, ¡Torero, torero! Muy bueno, muy bonita fiesta. Ya usted a Pierrot. Buenas hechuras. Buena torsión de mano. Con base. En aquel entonces no usábamos zapatos de plataforma, pero ahora lo usan los luchadores y con razón se evitan muchas lastimadas en las articulaciones y esto el doctor sabe más que yo. Sí, así es campeón y es muy importante la articulación de la rodilla y una rodilla que no está bien trabajada a la altura del cuadríceps, pues siempre tendrá muchísimos problemas. Adelante mi querido campeón. ¿Ve usted tan importante para nosotros los luchadores? Cuidar las articulaciones porque por ahí sí puede ir la vida de un luchador. David Gould lo muestra. Y otros muchos luchadores. Por ejemplo, por muchos, Vic Medrano, Joe Silva, Kid Vanegas, de mis tiempos, el caballero Lee. No había defensa, los rines eran todavía más duros que ahora. La sombra poblana. Eran de tabla, se le ponía a serrín y a veces venían acompañados de trozos de madera. El epón Zainague, de león chino, bonita la jana. Sombra poblana y cómo nos lleva el recuerdo al relicario de América, la gran ciudad de Puebla. Qué bonita jana. El ala, la china poblana, el mole de Guajolote, los dulces, las golosinas del barrio de Santa Clara, los fuertes de Loreto y Guadalupe en la épica batalla del 5 de mayo de 62, cuando llegaron los franceses. Qué bonito, león chino, y allá está un salto circense, magnífico. La caballera es de él y qué bonito es la sombra poblana. Muchachos hechos por Manuel Robles, otro de los grandes maestros de la lucha y la cegadora, por pocos edad. Vea usted, el salto, el resorte que antaño creyéramos increíble cuando vino Walt Rubinskis, nos dio la muestra. El león ruso, campeón de Europa que no sabía español, según él. Y luego nosotros le hicimos hablar español en una campana en Cuernavaca. Tierra, viento y fuego, con un cuerpo sensacional, se lo enmascara con ese atuendo. Pero pues a él le gusta así. Lemus. ¡Lucha, lejano! Muy buen luchador este Lemus, el no enmascarado. ¡Llejano! Ese estilo de máscara que tiene el león chino y que tiene tierra, viento y fuego, fue traído por el solitario. Porque la dificultad de los luchadores enmascarados al viajar, tenían que comer y no podían hacerlo hasta desenmascarar. Muy buena idea del solitario, Mago. Fantástica. Que el paz descalce, qué buen luchador, campeón. Muy bueno. Qué cuerpo de los solitarios. Por aquí está Talismán. Talismán, el nombre de una famosísima canción de Agustín Lara que ha ganado un campeonato recientemente. Nos da su opinión de lo que ve en esta lucha. Buenas noches. Buenas noches, querido auditorio. ¿Cómo está el campeón? Muy bien. Queremos saber su opinión ya que usted es un gran atleta, un hombre de primerísima figura en la lucha libre mexicana. Pues estamos viendo unos bonitos lances. Yo pienso que están yendo por una, por la técnica, una lucha sin rudezas. Y los seis elementos tienen con qué dar y prestar al campeón. Aquí tiene usted a este chamaco el impacto y de un chino lo pasa en la española. Traída a México por Fernando Cés y Eduardo Bonada. Los churumbeles. Cácer a Tarismán Ismael. Cuidado, con las manos abiertas. No, Ismael. Cuidado, de bandera salió León Chino. Ajay. Un lance sensacional para burlarse de la esquina contraria y esto ofende a los luchadores. Española. Pasó Lemos a Pierrot. ¡Quítate! ¡Ajá, te voy! ¡Ay, te voy! ¡Vá! 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 ¿Quién no conoce a Pierrot? Con su vestimenta le dominó. A usted que salto de la sombra poblana. Mucho peso para tierra, viento y fuego y lo notó usted ahí. ¡Qué fuerza de este hombre! Más de 100 kilos de pura fibra. Es la primera caída. ¡Y ahora lo vuela! Lo sorprendió la sombra poblana que es muy jovencito. ¡Qué bien lo pasó! Otra vez la jana. ¡El ala! Española. ¡Cuidado! La sombra poblana. Patadas voladoras de canguro. Decía usted que allá por 1936 se hizo su debut en la arena nacional Matsura Matsura. Elegantísimo japonés Samurai. ¡Qué vuelo! Unas batas de seda sensacionales. Finísimo el hombre delgadito y entra el gol. Paso Lemus se prodiga. Así no Ismael lleva a cuidado. Tenían una estratagema y le salió. Ahora esperan. Bien, una combinación de gimnasio y Pierrot. Pues Pierrot se murió. y por allá la descuartizadora abierta con la tremenda desnucadora de la calle y ahora un cangrejo raro pero efectivo. Han ganado la primera caída el trío de técnicos. Muy bueno. Lemus sombra poblana e impacto. Ismael el vuelo rangel y se dio. Uno de los grandes veteranos de la lucha libre mexicana que conociera yo aquel sábado 12 de enero de 1952 cuando en Televisentro en el estudio A inauguramos la gran temporada. Ahí la hicimos Mago. Usted estuvo presente. Así es mi querido campeón. Aquí tenemos las repeticiones de esta primera caída. Claro no nos vamos a olvidar al médico asesino la Tonina Jackson Enrique Llanes Wolf Rubinsky aquella constelación de estrellas. Aquí tienen ustedes la repetición. Y don Emilio Azcárraga en que paz descanse feliz de presentar aquella aquella gran lucha libre aquella gran época. Aquí tenemos la repetición tierra, viento y fuego hace tiempo que no lo veíamos. Increíble cómo lo ha manejado la sombra poblana que es tan pequeñito y que pesa mucho menos. las patadas voladoras y va por él. Huyó por los pasillos. Una arena más pequeña. Bueno, engaña la arena porque el primer piso es una especie de embudo pero después los pisos superiores son mucho muy grandes. Son círculos gigantescos aplicando el tirabuzón. No pierdan ustedes este final que fue muy inteligente. El final fue sensacional. Las patadas voladoras. Aquí venía el de Puebla y no pierdan ustedes este detalle. Aquí tenemos el conteo de los tres segundos y vamos a la segunda caída. Ahí está la porra en las alturas que nunca falla. Ahí tenemos al Pierrot. Más bien parece un Arlequín porque el traje de Pierrot pues es liso de colores. El doctor Morales se da la observación. A él le gusta mucho la ópera Payaso. Y justo exacto sí. Tiene discos fabulosos del gran Caruso en esa ópera. Y como tenía polémica con Arlequín pues tiende más el traje de este luchador al de Arlequín pero ahí tiene usted la porra la porra ruda en la arena coliseo ahí sube Arlequín pero él dice que es naturalmente y respetamos el Pierrot. Puede ser un Pierrot estilizado moderno. Ahí queda tendido el luchador el león chino el pelo es auténtico y aquí venía impacto el árbitro le dice que vaya a su rincón y aquí viene tierra viento y fuego gran luchador pero andaba de gira por Europa anduvo por Asia y teníamos mucho tiempo sin verlo luchar viene muy mejorado aprendió muchísimo aquí tenemos a Pierrot ahí está el león chino mire que máscara tan bonita la de tierra viento en juego el león chino cruel luchador Pierrot puede hacer con él allá viene tierra viento y fuego una palanca dolorosísima dolorosísima por la posición de la mano derecha ahí tenemos a Pierrot haciendo uso de las cuerdas y el refere o los refere lo amonestan rápidamente le quiere agrandar la boca por lo visto tremenda reaparición de el león chino que va a hacer lo va a rescatar se molesta y esto le puede costar la carrera el árbitro le cuenta aquí viene el de Puebla el enmascarado de Puebla el Pierrot se hace de él la derecha bárbaramente aplicada por lo que pesa tierra viento y fuego en el aire en el aire le dio todavía el cerebro león chino viene suplique puente tan extraordinario mire usted la cabellera la cabellera natural la auténtica aquí van a tratar muy mal seguramente el impacto él es el capitán si pierde impacto habrán perdido lo van a estrellar la desducadora y después el cangrejo pues son punterazos los de león chino y aquí tenemos abajo del ring al Pierrot está levantando la mano del león chino que va para estrella que duela ahí lo tiene usted cabello natural créalo o no lo crea ahí está protestando como siempre tierra viento y fuego que máscara tan extraordinaria muy bonita máscara teníamos tiempo sin verlo luchar viste que pareja que combinación aquí que atuendos y este no se queda atrás el león chino marqués bueno bien amables amigos de SIN nos vamos a la acción una lucha que ha aumentado verdaderamente de ritmo cuando aparece el impacto su padre uno de los grandes luchadores mexicanos haciendo pareja con el Lemus y para el relevo el hombre nacido allá en Puebla de Los Ángeles mientras tanto aquí maneja la mano derecha con una gran facilidad esta toma es verdaderamente extraordinaria y Pierrot el hombre que se habla de tú con las rudezas para que arribe Tebe y Jefe y castiguen a la sombra poblana esta sombra poblana que no lo pierda de vista es extraordinario y vuelven a castigar tierra, viento y fuego llegó aquí a la lucha libre mexicana hace un par de años mientras tanto Johnny Quesada Lemus usted lo recordará aquí como perdió la cabellera frente al trío de los destructores Tony Arce Vulcano y León Chino y él hizo pareja con ellos y vinieron para enfrentarse a los bravos era Tony Arce Vulcano y Lemus para Talismán Roberto Gutiérrez el dandy fuerza guerrera que derecha de abajo hacia arriba al mentón conectó León Chino el hombre de Guadalajara Jalisco que viene de haber incursionado en Occidente y aquí se tiene que meter este impacto Ismael Reyes su nombre y por el otro lado está discutiendo ahí el ñoño y le está contando y le están indicando que ya puede ir pero le pone una especie de escudo la mano derecha en dos y en tres ocasiones sobre la cara sobre la cara de TVF Ismael Ruiz el impacto que forma de estrellarlo ahí de Johnny Quesada Lemus no pierde usted de vista Ismael Reyes impacto que está posado sobre la segunda y ahí apareció la guillotina hay que recordar que Johnny Quesada Lemus era un luchador rudo rudísimo de siete suelas y vuelve aplicada otra guillotina Ismael Ruiz sobre León Chino y la mano derecha sobre la cara de León la sombra poblana está despertando y ahora ya tenemos un solo tío y vamos con la guillotina así los ha descuartizado y vuelve a ascender y se proyecta y ahí usted pudo ver como se manejó la guillotina esa guillotina de la Francia de Napoleón Bonaparte y le están contando a TVEF y es el único que falta y va por él a sombra poblana esta sombra que se lleva la mano derecha y lo superan en estatura se quiere ir y aparece Johnny Quesada Lemus y vuelve como si fuera un chamaco el agente está gritando otra 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 que lo repita y va por él Ismael Reyes impacto aquí debimos perder la tapa exactamente en la arena México de la capital de la República Mexicana la mano derecha sobre la cara de León Chino el hombre que viene de Guadalajara Jalisco la sombra poblana en esas condiciones como lo proyecta es verdaderamente dramática la forma y aquí tenemos a TBIF que impresionante golpe se dio impresionante golpe se dio TBIF es que se proyectó y están pidiendo la camilla porque fue un impacto verdaderamente trepidante y ahí vamos a ver un martinete y una quebradora devastadora ahora están pidiendo la camilla véanlo ni se mueve TBIF es que se movió cuando se proyectó calculó mal porque Pierrot se movió vamos a ir a la repetición ahora sí que urge porque fue un impacto verdaderamente trepidante un lance suicida véanlo cómo se va a proyectar la imagen se va a retardar se pasó impresionantemente fue el lance y está conmocionado TBIF están pidiendo que llegue la camilla paso terrible que se dio el dandy y al poco tiempo el dandy estaba en acción otra vez pero lo de esta noche fue tremendo ahí va impacto otro machetazo bárbaro y la gente le pide otro 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 y él se prodigó desde las alturas una y otra vez dírenlo hasta se frota las manos y como niño con zapatos nuevos o niño que espera a Santa Claus y a los Santos Reyes feliz sube a las cuerdas y va el león chino pidiendo piedad el tirabuzón la sombra Poblana en escena a las cuerdas le da la vuelta española completísima entre dos ahí tenemos a Pierrot vean ustedes este lance él tenía para que cayeran con la doble Nelson pero se quitó ahí viene y se quitó y le dio a su propio compañero tremendo el golpe porque tierra viento y fuego pesa más de 100 kilos se quitó inteligentemente y le dio a Pierrot pero de lleno le dio durísimo el impacto pero repetimos el luchador mexicano parece que es una combinación de acero con goma aquí tenemos a impacto la quebradora una creación de la quebradora está haciendo los tres segundos le han contado a León Chino y quedó fuera